Estas entrando al canal oficial de Zona de Perreo Intenso Más quiero que te digas a tu amigas que el rey del pum pum acaba de llegar Y nadie lo puede parar, soy llorado, porque ya cualquiera Tu pum pum a mi mami no me, van matar tu pum pum a mi mami no me Van matar tu pum pum a mi mami no me, van matar tu pum pum a mi mami no me Van matar pues, tu pum pum no me puede matar Ay mamacita porque soy un general, digo jala pa'lante, digo jala pa' atrás Tu pum pum digo se va a estirar, digo todos los hombres lo van a corretar Como una bruja lo tendrá que castigar tu pum pum a mi mami no me, van matar tu pum pum Mami mami no me, van matar tu pum pum a mi mami no me, van matar tu pum pum a mi mami no me Activa Iím aeps, mamacay no me, van matar tu pum pum a mi mami no me, van matar tu pum pum a mi mami no me, van matar tu pum pum a mi mami no me, van matar Ty root ti coño, loop a my mami no me, van tiniel. Si no confieres tu azúcar la podré que sal Izquierda y derecha yo te voy a noviar Tu pum pum no me podrás ganar Porque aquí están peleando contra un general Mami mami no me va a matar tu pum pum Mami mami no me va a matar tu pum pum Mami mami no me va a matar tu pum pum Mami mami no me va a matar digo quien Alza la mano si te gusta el chocolate digo Alza la mano si te gusta el chocolate digo Bájate que bájate el chocolate digo Bájate que bájate tú no vayas a parar Si no confieres tu azúcar la podré que sal Izquierda y derecha yo te voy a noviar Tu pum pum no me podrás ganar Porque aquí están peleando contra un general Mami mami no me va a matar tu pum 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 Gracias por ver el video.